¿Y entonces por qué este adiós al cine? Pues... Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar quiero poder convertirme en una gran actriz y no ser un objeto No tienes que dar esa entrevista si no quieres Es que lleva mucho tiempo detrás pero va a ser la última Es usted, ¿verdad? La actriz ¿Sandra Mozarowski? Sí Estás preciosa Bien, bien, bien Estoy harta de que me ofrezcan siempre lo mismo Ya, es que no se puede ser tan guapa ¿Qué dices? Es tu maldición, Sandra ¿Quién es? Porque esa gente siempre se sale con la suya Y si no, pues no paran hasta que sí Pues esta vez me da a mí que no Te estoy escuchando Habrá que hablar y encontrar una solución ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿No? Gracias.